En este momento nos encontramos en las instalaciones del Estadio Municipal del Municipio de Albacodas, quien les habla es el nuevo director del Ente Deportivo, Carlos Alberto de Pancurria de Neira, y un saludo de parte de la Alcaldía Municipal de Albacodas, Nariño, y en especial de nuestro alcalde Mario Octavo. En este momento nos encontramos apoyando a la Asociación Deportivo Pasto, en una veeduría que se está realizando aquí en el Triángulo del Telenví, con los municipios de San José, Maguipayá y Barbacodas, en las categorías Sus 15, Sus 13, Sus 17 y Sus 20. Continuando con el proceso de fuerzas básicas y divisiones menores, complemento en nuestra primera liga institucional Sueño Tricolor, primer encuentro invitacional de talentos, estamos llevando a cabo la veeduría y scouting de la costa pacífica nariñense. Iniciamos en la zona de la Perla del Pacífico, con Tumaco y todos sus alrededores, hoy iniciamos en el Triángulo del Telenví, principalmente en Barbacoas, y complementando con los municipios de Roberto y Maguipayá. La idea es poder brindar la oportunidad a los chicos, fortalecer nuestras canteras, y soñamos con que algún día nuestro equipo sea conformado por jugadores nariñenses. Este proceso de dinámica queremos agradecer a todos los entrenadores, las escuelas de formación, a los chicos, a los entes municipales de deportes, por su apoyo y la vinculación a este proceso. Muchas gracias. Queremos decirles que en el día de hoy, los biojóvenes y niños de nuestra comunidad tienen la oportunidad de mostrarse ante la Asociación Deportivo Pasto, que tienen a ver talento nuestro, sabemos que en Barbacoa hay muchos jóvenes con condiciones, y esta es una bonita oportunidad que nos hace la Asociación Deportivo Pasto. Muy agradecidos a ellos por venir con todo su equipo técnico, y en especial el profesor Rosero, que está con nosotros, barbacuano, y sabe que acá tenemos talento y viene a rescatar nuestro talento barbacuano. Entonces, le pedimos que los jóvenes están dando todo de sí, y que tengan la oportunidad de que la Asociación Deportivo Pasto los tenga en cuenta para su proceso con el equipo profesional. Aquí están participando jóvenes de todos los clubes y escuelas de formación que hay en la localidad, por lo tanto, la oportunidad se le está dando a todos. Venimos a Barbacoa a hacer este proceso de ledurías, tratando de fortalecer el semidio del Deportivo Pasto, y buscando los talentos que se necesitan para que a futuro lleguen al fútbol profesional colombiano. Y estamos aquí en Barbacoa, haciendo ledurías, buscando esos talentos que tienen que ser parte del Deportivo Pasto. Nuestra misión es observarlos, mirarlos, promocionarlos, verlos, y que debuten, ojalá, con el Deportivo Pasto. Hay mucho talento por descubrir, hay mucho talento por aprovechar, y por supuesto, para que Deportivo Pasto les dé la oportunidad a estos chicos que tengan ese sentido de pertenencia con nuestra región, y puedan debutar, y ser jugadores profesionales con nosotros, el Deportivo Pasto. ¡Gracias!